Como parte de la jornada del 45 aniversario de la revolución popular sandirista, el gobierno de Nicaragua entregará un proyecto de agua potable que beneficiará a 200 familias en Guzmá, Ciuna, Caribe Norte. Primeramente Dios, así como vamos, tenemos la esperanza que vamos a tener este proyecto finalizado en un mes ya listo con todo el medidor, que es lo que tenemos lo posible, lo otro es que la gente está bien, está alegre, motivada, porque este proyecto va avanzando rápido. Porque Guzmá es una comunidad que es corta de agua, escasa de agua, y ya con el proyecto que estarán mandando, trayendo acá el gobierno sandinista, gracias a Dios por eso nos beneficiamos, no solamente una persona, sino que la comunidad entera de Guzmá y alguna gente cerca de por ahí también van a ser beneficiados. Ya está avanzado porque ya la sanda, lo que es todo, ya lo que falta es poco. Del apoyo, con el apoyo del comandante Daniela Compella Rosario, estamos seguros que en el mes de julio, esta familia va a tener agua potable, una excelente agua potable, con todas sus colecciones para los hogares. Son más de 200 viviendas que hay, exactamente me decían 204 viviendas que hay aquí en esta comunidad. Los proyectos que llegan a los pobladores del Caribe, llevan el amor y el cariño del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, para llevar bienestar y felicidad a las familias. Con imágenes de Marlon Pérez, desde Ciuna, José Gard, Crónica, TN8.